Gané 30.000 dólares haciendo trading los últimos 90 días. Lo bueno es que solo retiré 5.000, así que tengo que pagar muy poco impuesto. Hola a todos, acá Nicolás Palazzi y en este video realmente te enseñaré cómo funciona el tema de los impuestos que es sumamente relevante y es diferente a lo mencionado en la introducción. Específicamente me voy a enfocar relacionado al trading, ya sea de cripto, divisas, metales, acciones, lo que sea, commodities, no importa. Siempre que estés haciendo trading en una plataforma de trading, este es el video que tienes que ver para entender toda la temática relacionada a los impuestos. En este video vamos a ver cosas súper importantes. ¿Cuándo tienes que pagar? ¿Qué pasa si retiras o no? ¿Qué pasa con las pérdidas? Y también ¿cuánto el monto en porcentaje? ¿Cuánto es lo que deberías pagar según tu caso? Y para que esto funcione lo vamos a hacer súper didáctico, traje un ejemplo de Excel. Pero antes te quiero contar un poco en qué estado, porque llevo harto tiempo desaparecido. De hecho, no subo un video hace dos meses cuando mencioné que me jubilé. Básicamente, lo que me ha enfocado ha sido en el deporte, he estado viajando mucho, he estado básicamente todo el tiempo fuera de Chile, en Europa, Francia, Italia y Suiza, he estado en Brasil, he estado en México, he viajado un montón. Y básicamente me he sustentado y he vivido del trading todos estos días. Aunque la verdad no lo necesito, como te dije, ya me jubilé, pero obviamente me gusta si puedo mover trading, dedicarle un par de minutos al día y seguir ganando. ¿Por qué no? Ahora sí, no te quiero quitar más tiempo, vamos al grano. No tengo grano, pero bueno, vamos al video. En el Excel te voy a mostrar tres ejercicios. Ups, se me fue el zoom que quería tener antes. Básicamente vamos a ver un ejemplo de ganancias. Un ejemplo de ganancias el primer año y pérdidas el segundo año. Cada ejemplo tiene diferentes cantidades de retiros. Y un ejemplo perdedor, baboso, de solo pérdidas que lamentablemente puede pasar. La mayoría de la gente pierde en el trading porque realmente no sabe hacerlo de forma adecuada. Por eso, si estás a tiempo y estás viendo esto antes del domingo 6 de octubre, estoy haciendo un taller presencial de trading de cero a trader. Tienes que estar en Santiago, Chile, la comuna de Las Contes, donde lo voy a hacer. Todos los detalles van a estar en la descripción para que te puedas ir a inscribir. Pero si no, también tengo un curso online en el cual puedes aprender sin importar dónde estás y un grupo de señales donde voy avisando todos mis movimientos en la descripción. Partamos con el escenario de las ganancias. Acá puse cada mes 24, quiere decir el año 2024, después el año 2025, 1.000, 2.000, 5.000, 8.000, 12.000. Y puse 12.000 constante, medio lata, que logiera hacerlo constantemente. Pérdidas 100, 130, 100, bla, bla, bla. Y tenemos un neto del mes, que obviamente es el ingreso menos las pérdidas. Prácticamente imposible tener toda buena en trading, por eso siempre hay un par de pérdidas. Pero la desgracia es que hagamos varias operaciones y entre las muchas operaciones que tengo, tengamos de lo que ganemos, ganemos más que lo que perdemos. Y pongo un neto total, que básicamente va acumulando las ganancias o pérdidas a lo largo del tiempo. Tengo una columna de retiros y una columna de impuestos sobre monto. Acá este neto mes va aumentando, aumentando, aumentando. Acá se mantiene constante, porque básicamente puse que todos los meses son iguales. Pero el neto total sí va aumentando constantemente, porque es lo que vamos ganando a lo largo del tiempo. Y acá está marcado, obviamente de aquí hacia acá, no está marcado, pero básicamente acá está el cambio de año. Tengo este retiro de 2.000, 5.000, 5.000, solamente estos tres en el año 2024, que me suma un total de 12.000 dólares. ¿Tendré que pagar impuestos sobre 12.000 dólares o tendré que pagar impuestos sobre el neto total del año de 103.220? ¿Y qué pasa si es que el año siguiente pierdo todo? Bueno, este primer escenario te va a mostrar el segundo, el tercero, y después te mostraré cómo realmente debías hacer el tema de los impuestos y cuánto tienes que pagar. Explicándote el segundo ejercicio, eliminé básicamente la data del siguiente año. Solo me enfoqué en el primer mes del 2025 y todo el 2024. Esta persona iba vistiando como un campeón y iba ganando mucho. De hecho, el neto total del 2024 fue 103.000. Solamente retiró 12.000 durante el año 2024, pero el 1 de enero del año 2025 perdió 58.000 dólares y su neto total pasó de 103.000 a 45.000. ¿Cuánto tendrá que pagar sobre los 12.000 retirados? ¿Sobre los 103.000? ¿Sobre los 45.000 dado la pérdida? ¡Ja! Son las cosas que vamos a aprender en este video, desgraciado. Y por último, el baboso que no fue a mi taller, iba pisteando como un campeón, agarrando confianza cada vez más, hasta que al principio, al último mes de diciembre del año 2024, se echó la cuenta, se fue en stop out y perdió todo. ¡Pero pum! ¿Qué es esto? Podrías hasta quedar endeudado. En un broker de derivados financieros, tú puedes perder más del dinero depositado. Porque sí que hay un gap de mercado, un gap de mercado, un salto en su precio, lo enseño en detalle en mi taller y en mi curso online, puedes deber dinero. Lo que es terrible, 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 por eso yo actualmente ocupo Exnes, el mejor broker del mundo, el más grande del mundo en volumen tradeado, el que soy parte del Team Pro, soy básicamente uno de los traders profesionales que pasa a ser un embajador de la marca en toda Latinoamérica. Y en este broker tiene protección de stop out, es decir, no vas a quedar endeudado, no vas a perder más de lo que podrías perder, lo que está buenísimo. Y hasta se puede ocupar como una estrategia muy interesante para ganar dinero en las entregas de resultados. Si te gustaría que haga un video de eso, hámelos saber en los comentarios, porque es una estrategia brutal que nadie está hablando. Pero bueno, era para avisarte que el 99% de los brokers podrías, hasta quedar endeudado, si es que hay un salto de mercado, puedes perder más que el dinero depositado. Y en este caso, ¿cuánto pagas de impuesto? ¿Pagas sobre los 12.000 que retiraste? ¿Pagas sobre el neto total? ¿No pagas nada? Bueno, es lo que vamos a ver ahora en detalle, no te voy a alargar, vamos a ir al grano. Bueno, esta columna de retiro es irrelevante, y ojo, lo mismo aplica a todo, que a Binance, que el staking, que la minería, no importa. Es irrelevante el retiro, y esto aplica para todos los países, no solo Chile. Lo que realmente importa es cuánto dinero ganas en un año calendario. Eso es lo único que manda, insisto. No importa si retiraste dinero, si lo llevaste a tu cuenta corriente, si se lo pasaste al papa, nada de eso importa. Lo único que importa es cuánto ganaste durante un año calendario, desde el 1 de enero de X año, hasta el 31 de diciembre de ese mismo año. Que en este caso, pensando en el primer año, fue de aquí hasta acá, que ganaste estos 103.220 dólares. Por ende, en este momento deberías pagar impuestos sobre, tan, 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 este monto. ¿Cuánto debieses pagar? Lo vamos a ver después. Entonces, toda esta columna de retiro te das cuenta que es irrelevante. El siguiente año, la verdad, no llegué hasta el final, pero imagínate que acá hubiese llegado hasta el final de año. ¿Cuánto debiese pagar este año? No es 202.000, porque este es el neto total. La verdad, solamente debiese ser lo de ese año, que lo resumo así. Debeses pagar impuestos sobre 99.000. Este es un heavy problem, un trader como yo, que gana dinero consistentemente a lo largo del tiempo, y va a tener que pagar impuestos de PED. Hay varias optimizaciones que les voy a contar un poco en un ratito más. Entonces, ya entendimos en este ejercicio sobre qué monto tenemos que pagar. Insisto, todavía no te digo cuánto tienes que pagar, pero esto es lo más importante, entender sobre qué monto. Ahora vamos al segundo ejercicio, porque esto es donde la mayoría se confunde. Ya esto la mayoría no lo entiende, porque la mayoría cree que está relacionado a los retiros. En este caso, mira, retiramos 100.000 dólares el siguiente año. No importa, no se paga sobre el retiro, se paga sobre los ganados en ese año, que fueron 99.000. Ya vamos a ver cuánto. Este es el ejercicio más complicado y, lamentablemente, la realidad de muchos. Muchos parten tradeando con suerte, sobreapalancados, con confianza, le empieza a ir bien, tienen más ingresos que pérdida, van pisteando como un campeón. Mira el neto total, cómo va creciendo esta cuenta. Llegas a una cuenta, no de 103.000 dólares, porque sacaste 12.000, este es el neto de ganancias. La verdad, lo que tiene la cuenta sería 103.000 dólares menos los 12.000 de retirado, pero bueno, es relevante. Y el 1 de enero te fuiste en stop out y perdiste todo. No, no perdiste todo, pero perdiste un montón de dinero, perdiste 58.000 dólares. No alcanzaste a ir en stop out como este, eso lo perdía, pero perdiste una suma considerable de dinero y terminaste el 1 de enero con 45.000 de ganancias. Pero en tu cuenta, en verdad, hay 45.000 menos los 12.000 dólares retirados. ¿Sobre cuánto debiésemos pagar impuestos en este momento? La verdad, recuerda, sobre este monto. El año siguiente, independiente del trading que hayas hecho, ahí es donde está relacionada la pérdida. Ya te voy a hablar un poco más de eso. Primero, cerremos esto el primer año, el año 2024. No importa que hayas perdido todo, no importa incluso que no hayas retirado nada, no incluso, oye, pero si mira, yo después perdí todo, no tengo estos 103.000 dólares. Bueno, no es problema del servicio de impuesto interno o el tema de impuestos que sea tu país. Apenas se cierra un año debías separar los impuestos de todas las ganancias de ese año y tener ese dinero para pagar impuestos. Después, como en el siguiente caso, podrías haber perdido todo, pero no le importa al resto. Lo que importa es que tienes que pagar si es que ganaste en ese año calendario. Es decir, aun cuando hubieses perdido todo o una parte en enero del año siguiente, debes pagar impuestos del 2024 sobre 103.220. Ahora me di cuenta que me falta un escenario más que se puede hacer en este mismo ejercicio. En el siguiente año 2025, seguiste tradeando. Déjame seguir haciendo acá los netos, los totales y todo el mambo. En este caso, vamos a hacer que vas perdiendo. Así que le voy a poner acá 100, 900. Yo creo que eso no va a ser suficiente. Va a tener que hacer que pierda más. No, dejémoslo así. Y este año fuiste perdiendo, perdiendo, perdiendo. Y hasta podríamos ser pesimistas que en el siguiente mes perdíse todo, pero no importa. Si lo dejamos acá, ¿cuánto debieses pagar este año? Básicamente relacionado en lo ganado este año. ¿Cuánto es lo que has ganado en este año? Sumámoslo en lo total. Nada. Solo has perdido dinero, has perdido 65,200 dólares. Por eso este año no debieses pagar absolutamente nada. Ahora, ahora viene lo interesante. Pero en este año, cuando tienes pérdidas, es terrible. Porque las pérdidas no descuentan impuestos. ¿Cómo podemos tratar de que esto que sea más interesante? En el trading es más complejo porque no tienes tanto control si no eres bueno. Pero tienes que ganar más dinero. Imagínate que esta persona en el mes siguiente le fue bien y logró ganar dinero. Ups, se me apagó una luz. Parece que no. Vi como que se apagó una luz, vi un movimiento de luz, pero no importa. Veo que también la cortina se corrió un poco. Bueno, cosas que pasan. Imagínate, este mes fue un buen mes. Ganó 40,000, perdió cero. Y acá, pum, va buenísimo. Pero ¿cuánto va el neto total de este año? El neto total de este año va todavía menos 25,000. Aún no debes pagar impuestos. ¿Cuándo empezaría a pagar impuestos en este siguiente año? Básicamente cuando sobrepasas el tema de la pérdida anterior. En este caso, si yo sumo a 30,000 dólares y supongámosle cero, va a ser lo sencillo. Acá, ¿cuánto iría mi neto del año 2025? Iría en 4,800. Entonces deberías pagar impuestos sobre 4,800 dólares. Insisto, si fue solo pérdida o si es que cero, no debieses pagar impuestos. Y esto aplica a todos los países. Ahora vamos al ejemplo de solo pérdida. Este baboso no fue a mi taller. Iba pesteando como un campeón, mucha confianza. Pero en diciembre de ese año, se pegó una gran pérdida de 104,000. Básicamente se pidió la cuenta. Estaba en exnes, así que la verdad, por suerte quedó en cero y no quedó endeudado. A todo esto, si te hace una cuenta con mi link de exnes, tiene tremendos beneficios. Participa por el sorteo de un Bitcoin entero. Los detalles los voy diciendo en mi cuenta de Instagram. Que básicamente me puedes seguir en arroba Mago Nicolás, que está apareciendo justo en este momento. Y también tiene el beneficio que si eres parte de la comunidad de señales con una membresía mensual, donde aviso todos mis trades, voy haciendo sorteos mensuales. Al principio fue de 500 dólares, el siguiente mes fue de 1000 dólares, el siguiente mes fue de 2000 dólares. Y el mes de septiembre fue de dos sorteos. Uno de 2000 y otro de 500. Y el de octubre estoy esperando que me pasen la data para ver de cuánto lo hago. Entonces, como lo hizo bien y ocupó exnes, quedó en cero por suerte. Y aun cuando ese año retiró 12.000 dólares, en verdad acá está mal calculado, porque tengo que, no descontesto de la cuenta, para hacer el 92.000 le quedaba menos. Pero bueno, no importa, se entiende el punto. Imaginémonos que de lo que retiramos, quedamos fuera la cuenta más chica. Y perdí absolutamente todo, pero quedé en cero. Como quedé en cero durante ese año, debo pagar sobre cero. Entonces vimos los tres, en verdad cuatro, porque te mostré en el escenario dos, dos posibilidades de distintas cosas que pasaban en el año. Todos los escenarios posibles. Ahora voy a recapitular un poco para que entendamos y después vamos a lo concreto de cuánto pagar. Entonces, lo primero, los retiros no importan. Si la cuenta está en un broker y este broker no declara Chile, nada de eso importa. Y esto también aplica a cualquier país, no solo Chile. Si eres residente de un país que debes pagar impuestos por tus ganancias, no importa dónde están esas ganancias. No importa si tu gobierno se entera de esas ganancias. Tienes que pagar impuestos sobre esas ganancias independiente si retiras dinero o no. Y como ya viste, independiente si justo el mes siguiente del siguiente año terminas perdiéndolo todo. Tienes que separar el dinero año a año para pagar los impuestos que corresponden si es que tienen ganancias. Y todo esto para tener ganancias ya sabes qué hacer. Tampoco importa, lo dije antes, pero quiero recapitularlo y recalcarlo. No importa si es que el año siguiente pierdes todo tu dinero. Tienes que pagar impuestos sobre las utilidades que tuviste en el año calendario. He visto pasar a varias personas. Yo trabajé en un broker de derivado financiero que le fue increíble un año. El año siguiente perdieron todo y dijeron no, si no tengo que pagar. Y sí, tenían que pagar. Y la verdad sé que suena sencillo, pero eso resume todo. Si tiene ganancias en un año calendario, debes pagar. Vimos el ejemplo de Excel. Los puedes volver a ver si es que tienen dudas. Ahora, ¿cuánto pagar? Si es que eres muy astuto y básicamente te compraste la preventa de mi curso de optimización tributaria que va a salir este año, podrías pagar cero. Hay millones de optimizaciones que se pueden hacer como empresa, cambiando la residencia y un montón de cosas eficientes que se pueden hacer básicamente para no pagar impuestos. De forma legal, ojo, totalmente legal. No estamos ni eludiendo ni evadiendo. Estamos haciendo estrategias legales para bajar legalmente los impuestos o incluso no pagar según la residencia que puedas tener. Ahora, independiente, si es que eres de Chile o no, te voy a hacer este ejemplo con Chile. Básicamente tenemos una tabla de global complementario. Que insisto, esto lo estamos viendo para Chile, pero aplica a todo país. Sé que no se ve tan grande, pero es irrelevante. Si es que llegases a ganar, esto es súper importante, como persona natural, sumando todos tus ingresos del año, no solo los de trading, los de inversiones, los de minería, los de tu sueldo, absolutamente todos. Si sumamos todo eso y ganas menos de, para el año 2024, esto cambia todos los años por poquito, 10.402 millones, la verdad, tienes que pagar cero. Si es que ganas sobre 10 millones hasta 23, tienes que pagar un 4%, pero no es sobre el total. Imagínate, justo ganaste 20 millones en ese año completo, sumando todos tus ingresos, no es que tengas que pagar el 4% de 20 millones. Tienes que pagar el 4% de más menos 10 millones, porque es la diferencia de este tramo en adelante. Porque esto funciona por tramos y en casi todos los países de Latinoamérica y el mundo funciona así. Si es que está, en mi caso, va a pagar hasta 40% por todo lo que esté sobre 238 millones, a menos que haga optimizaciones tributarias hermosísimas que se pueden hacer como empresa. Insisto, acá estoy abordando todo como persona natural, hay como empresa y hay diferentes residencias, hay un montón de cosas. Si quieres saber más detalles de impuestos, ya sabes, el curso de optimización tributaria. Entonces, en este ejemplo que veíamos acá del primer caso, que era visteando como un campeón, que ganó 103 mil dólares, digamos que el dólar peso chileno está a 900, lo que da 92 millones. Con esto, solamente con esto, ya quedamos en esta parte de la tabla. Entonces, si tus ingresos extra, aparte del trading, no alcanzan a que en total supere los 238 millones, vas a pagar un 35% sobre lo que está en ese tramo. Si es que tienes muchísimo más ingresos, vas a tener que pagar el 40% por sobre eso. Entonces, la verdad, no te puedo decir exactamente en este escenario cuánto es lo que vas a tener que pagar, porque depende cada uno y hay que sumar todos los escenarios. Lo mismo en este, aun cuando perdimos casi todo, igual tenemos que pagar sobre los 103 mil el primer año, ya te mostré el siguiente, y este se salvó, o no salvó, no, no se salvó. Es mejor pagar impuestos y tener ganancias que no pagar nada y ser un baboso que solamente pierden el trading. Así que ya está, ¿quieren más videos sobre trading? Como te dije, yo ya estoy dedicado a eso, así que probablemente voy a hacer un poco más contenido de eso. Si quieres saber más detalle del tema de impuestos, que es para todo tipo de inversiones, no solo para el trading, tengo toda una playlist. Esta playlist de impuestos está buenísimo. Te enseña absolutamente todo, trading, acciones, ETFs, voy a ponerle pausa. Mira, guía de impuestos, acciones, cripto, de criptomoneda, de la minería, y ya hay varios videos y algunos son repetitivos, pero la verdad, si quieres realmente entender lo que es la enajenación y todo eso, te recomiendo ir a ver ese video. Ahora, si quieres hacerlo como un profesional, el curso de optimización tributaria. Recuerda, el taller presencial, si es que está en Chile, curso online, grupo de señales, donde dejaremos playlists, videos, todo el show, que estés bien. Nos vemos en el siguiente video. Volveré, coming back. Chau, chau.